Hijo, ten claro que yo a ti te adoro Y que por ti en la vida lo doy todo Y aunque vengan mil tormentas Tú eres mi mayor tesoro Quiero que sepas que Pa' ti siempre estaré Que eres parte de mi sangre Que eres parte de mi ser Ahora te tengo en mis brazos Y solo quiero cuidarte Hijo mío, quiero verte crecer Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Aún no sé qué será cuando sea grande O qué camino tú quieras tomar Tal vez seas artista Como tu padre Un ingeniero Un militar No sé qué te deparará el destino Solo le pido a mi Dios Que ilumine tu camino Y tu vida sea de bendición Voy a entregarte más de lo que tuve Y no me refiero a lo material Quiero darte amor, cariño y muchos besos Voy a ser ejemplo para tu andar Deseo que mi Dios Deseo que mi Dios te cuide todo el tiempo También de tu mano poder caminar Deseo guiarte por el camino correcto Y que seas el orgullo de mamá Te protegeré Yo te cuidaré Y si te tropiezas Yo te ayudaré Para que te pongas Otra vez de pie Que a ti te lastime Dime Tú no dejaré No dejaré Hijo mío Esta canción es para ti Con todo el corazón Sabe la vida Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Hijo ten claro que yo a ti te adoro Y que por ti en la vida lo doy todo Y aunque vengan mil tormentas Tú eres mi mayor tesoro Dímelo John G Misael de la Rosa Family Records Dímelo John G 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 Dímelo John G